RITO Y SON RANOS Y RANOS RITO Y SON Me tiene loco, 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 que quiso trompeto, me tiene loco, no quiere nada, sabe de Dios, nada de tu poder, solo de pensiones Me tiene loco, 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 que quiso trompeto, me tiene loco, no quiere nada, sabe de Dios, nada de tu poder, solo de pensiones RANOS 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 Gracias por ver el video.